Es un resumen hecho por él, que la verdad, yo cuando Ángel me lo mandó dije, esto es para hacer un libro, porque la historia y todo con documentos de la justicia, nada, no es una carta de él explicando. Y me llama la atención cuando cuenta de un principio, es del nacimiento de esa nena, y cuando llega y se da cuenta que esa hija no tenía su propio apellido, pero porque la madre no se lo permitía en ese momento, por ejemplo. No, incluso lo ocultó cuando iba a ir a parir, él se entera de casualidad. Ella lo usó para ser madre, no quería tener un padre. No, no sé si ella lo usó, a ver. Quiso ser madre sola. Ella quedó embarazada, es lo que yo sé, ¿no? Ella, yo tengo la parte de esta campana, claramente no tengo la de ella, obviamente con el tiempo se fue dando que todo lo que ella dijo, hizo, fue mentira, y no solo lo digo yo, lo dice la justicia y lo dice la vida. Ellos se conocen, ella queda embarazada, y él le dijo en un primer momento, yo me voy a hacer cargo de este embarazo, pero yo no me quiero, ella se quería casar, como las telenovelas, el casamiento, la cola. Y él no quería la familia con ella. Él le dijo, yo me voy a hacer cargo de tu hija, pero yo no quiero casarme, no, 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 no. Como pasa en un montón de parejas, además. O no parejas en este caso, porque era una relación que rellena. Sí, no era una pareja. Pero hay que tener en cuenta que no se borra, digamos, no se desentiende. Él lo que dice, Biazotti, es que lo borran, que no lo dejan acercarse, que por ejemplo, se enteraba cosas por el colegio de la nena, y ahí apudía. Un día llega, por ejemplo, y cuenta, y aparte pone el nombre de la directora, todo, 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 con testigos, que llega para ir a ver a su hija al colegio, y le cuentan en ese colegio que su hija la habían cambiado. Él como padre no sabía que a su hija la habían cambiado de colegio, por ejemplo. No, no sabía casi nada, le ocultaban todo y le impedían el tema del contacto por estas falsas denuncias. Bueno, cuando también los medios no hicieron público o no le dieron difusión, cuando ella va y le muestra el moretón a Real, ese famoso programa, la causa lo absolvió porque los moretones eran anteriores, y lo dice la justicia, no lo digo, yo le hice un perito que la revisó, que los moretones que ella mostró con Real eran anteriores al hecho que ella manifiesta de violencia y que no fue así, porque él presentó testigo, había gente cuando fue el... Te lleva días leer todo ese expediente, yo estuve una semana leyéndolo. Yo no lo necesito leer porque lo viví con él. Vos lo viviste, pero a mí me impresiona verlo contado por la justicia, contado por Biazotti, que bueno, es lo que él vivió, pero la justicia relata episodio por episodio, por ejemplo, hay una parte que cuenta que acá tanto Laura como Marcela se deben acordar y está comprobado por la justicia, o sea, no es que es un testimonio de Biazotti, que ella se había inventado con su familia, empresas en el exterior, con supuestas telenovelas que iba a hacer en Estados Unidos, que nunca se hicieron. Estaban las empresas rubricadas, los guiones, la vean, todo armado con la familia que sabía de telenovelas. Tiniestras. Después la enfermedad de los ojitos de la nena, que él terminó comprobando que se podía tratar acá con cualquier oftalmólogo. Ella quería ir. Quiero decir lo que es miopía o una cosa así. Sí, es algo re común. Ella presentó todos los certificados como para operarla y tratarla en Miami. Esto es lo que había sucedido. Y después no era necesario. Él se dio cuenta después que no era necesario. Exactamente. ¿Por qué inventó todo? O sea, ¿por qué inventaría eso? Lo que él aduce es que la quería alejar de su padre, porque ella conseguía el permiso para viajar para tratarla de los ojos. Conseguía el trabajo, el permiso para salir del país, para hacer las telenovelas supuestas que nunca se hicieron. Igual te digo, más de todo, a mí me cuesta creer tan así villanía víctima. O sea, tan extremo como lo están contando, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo de cualquier padre, porque más allá de la justicia, caer tanto en creer que Andrea y con Ana María son las villanas y crearon todo esto tan macabro y tan siniestro. Y por otro lado, él es la única víctima. Me cuesta creerlo. Pero ¿sabes qué? El daño es para...